Unos buenos días muy radiofónicos mostraban la parte más humana del alcalde de Villalvilla, Antonio Barahona, en Onda Madrid. Este espacio de las ondas que presenta Eli del Valle acogía a Barahona para hablar de tú a tú sobre su trayectoria personal y profesional. Barahona, que lleva en su haber 20 años como alcalde, tiene clara cuál es su fórmula. Lo que hay que hacer, primero es ser honrado, porque en política hay que ser honrado. Gestionar el ámbito de tu responsabilidad con dignidad, porque es imprescindible. Y sobre todo escuchar a la gente, escuchar a los ciudadanos. Una vez que eso lo llevas a cabo, escuchas a la gente, sabes lo que la gente quiere. Entonces con un revés y dignidad lo pones en práctica. Una escucha activa que lleva practicando desde el año 92, compatibilizando su vida profesional con los cargos públicos. Extremeño, pero afincado en Villalvilla desde que se casara, Barahona tiene entre sus metas acabar el planeamiento urbanístico del municipio. Se siente orgulloso del crecimiento de Villalvilla y disfruta de esta tierra que tanto le ha dado y de su increíble enclave natural. Bueno, Villalvilla tiene muchos rincones que son muy interesantes y están todas en relación con la naturaleza. A mí hay una zona muy bonita que está la entrada de Villalvilla, según entras de Alcalá de Náez de Villalvilla a la izquierda, que se llama la dehesa de la villa. Ahí conviven, coinciden pinos, grandes pinares, coinciden almendrales, coinciden olivos y coinciden también en el cultivo de los cereales que se planten en ese momento. Es un rincón muy bonito. Sendas y caminos que nos permiten disfrutar del corazón verde de este municipio, aunque a Barahona el tiempo se le queda corto cuando se trata de ocio. Bueno, yo antes de dedicarme a esto, sí tenía mi hobby. Yo jugaba al tenis o al baloncesto, ¿no? Y bueno, me gustaba mucho la música y por supuesto estaba mis amigos donde había música. Pero después cuando me dediqué a esto de la política local es que ya he tenido muy poco tiempo para dedicarme a otra cosa. Ahora lo único que hago es caminar. Y es que ser alcalde requiere una dedicación plena y Barahona camina a paso seguro si se trata de que Villalvilla siga alzándose como municipio de referencia en la Comunidad de Madrid.